Esto es el faro, aquí arriba está. Estamos aquí subiendo al faro. Como pueden ver, al fondo se ve la isla. Ahí al fondo se ve. ¿Por qué te da miedo? Porque es muy angustico, me voy a empezar a dar la osteofobia, rápido. ¿Tienes osteofobia? Ay, ya, ya. Ah, aquí es fresquito, mira. Ah, qué rico saliendo. Tengo un susto acá. Tengo un susto. ¿Sí? Sí. Unas palabritas. Que ande rápido, que no me lleve encontrando en la escalera. No va a haber nadie, unas palabritas, di alguna cosa. Qué rápido. Ya, di alguna cosa. ¡Qué rápido! Ok, aquí podemos alcanzar a ver a Lina, Andrés y Paula en la punta del faro. Bueno, aquí lo encontramos arriba, en la parte. Encima de un paro. Unas palabritas. Un trago, tómate un trago. Vodka con extracto de flor de armaica. Extracto de flor de armaica con esencia de vodka. Uy, qué rico esto acá. Está muy bonito por acá. Y hagamos otro día. Siento que el corazón se me sale. Porque son muchos escalones, angusticos. Y a lo que no se sienten en la calle. Porque ya como el susto es espectacular. Una vista espectacular. Hola, ahorita. Bueno, tiene una vista impresionante de arubos. La playa, parte de las ciudades, esa montaña que... No, es que es lo que estamos diciendo. Es tan alto este faro que se alcanza a ver la gran pirámide hechiza. ітиcisionleinainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainaiainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainaina